Bueno, estamos en calle Uruguay, aquí muy cerquita de lo que es este lugar, Óptica Sima, porque tenemos novedades de Óptica Sima, que está aquí en la calle Uruguay, frente a la Escuela Hermano. Vamos a entrar, vamos a ingresar. Vamos a mirar acá, miren qué bonito esto, porque llegó la primavera a Óptica Sima. No, Mariela, yo soy loca, Mariela, yo soy. ¿También? Bien, ¿cómo estás? Un beso. Un beso, ¿cómo estás? Nos salvamos a la clienta, pero de lejos, porque queremos proteger la privacidad de los clientes, eso que se quede tranquila el cliente. Mariela, tenemos novedades fantásticas en materia de una promoción de los lentes, contame un poco de eso. Sí, hay una promoción que la hagamos a partir del lunes pasado, que se llama Promosol Familia, decidimos ponerle. Sí. Porque a veces, haciendo un poquito hincapié en los niños, que independientemente de que los niños estén de vacaciones o no, cuando salen a la plaza, al parque, cuando van al jardín, los padres no se olvidan de ponerle protector solar, por ejemplo. Sí. Ah, de ponerle un sombrero también, por ejemplo, ¿no? Pero sí se olvidan de ponerle lentes de sol, lo cual los niños están bien protegidos de los rayos solares. Entonces, como para incentivar un poco más este cuidado que tenemos que tener, que los padres tengan en los niños, sacamos la Promosol Familia, que como veas hay montones de modelos de niños, mucho colorido, mucho flúor, cristales espejados, también hay modelos de adultos, de adolescentes, para mujeres y hombres también. O sea que es muy compleja, en realidad, para toda la familia. Promosol Familia. Nos vamos a los mejores consejos si me contás enseguida, y miramos enseguida, los lentes que tenemos para esta promo fabulosa, en la que, dígame así de una más o menos, cuáles son los precios. Para la gente le interesa también los precios, la calidad ya se la reconocemos. Promosol Familia son un lente por 1.190 pesos, o dos lentes por 1.790 pesos. Puede ser padre, hijo, madre, hija, hermanos. Lo importante es acá incentivar que la gente tome conciencia de usar lentes de sol, que obviamente son polarizados y con filtrube, porque tenemos nosotros inspecciones de salud pública y las ópticas. Debemos comprar en óptica 300 pesos. De eso quiero preguntar también, de los recaudos que hay que tomar ahora en épocas estivales. Pero en instantes nada más, vamos a mirar también los lentes de la Promosol Familia de Óptica Sima, aquí en la calle Uruguay. 320. ¿Teléfono? 4543-1952. Porque tú puedes dar la vida. Diferente.